La Palabra de Dios es poderosa para cambiar nuestras vidas y acercarnos a una comunión más profunda con Jesús. Eso es lo que esperamos que pase el día de hoy. Otra vez gracias por estar acá con nosotros. Usted toma su Biblia y vamos a decirlo juntos. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la Palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Y nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la Palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Puedes sentarse. Ayer tuvimos el gusto de pasar un día muy ocupado en casa. Es uno de esos pocos fines de semana que estamos aquí en casa. Y teníamos varios planes. Teníamos unos amigos que nos iban a ayudar para preparar la casa para el fin de año. Y las cosas que vamos a estar haciendo allí. Y entonces, bueno, teníamos bastante que hacer en la mañana. Y bueno, antes de que todo comenzara, me tomé el tiempo para pedirle a mi hija que atendiera a sus nuevas mascotas. Hace unos días, hace unas semanas estuvimos en México y la familia que nos estaba atendiendo cría estos periquitos de amor. Y mi hija se quedó enamorada con los periquitos de amor, enamoran a la gente. Entonces, bueno, mi hija vino con el tema de que ella quería unas mascotas, un regalo adelantado así de cumpleaños y qué sé yo. Y bueno, estuvimos ahí hablando y bueno, en fin. Y le dimos su regalo, dos periquitos hermosos, muy bonitos. Y han estado ahí en la casa ya como por tres semanas o algo así, ¿no? Estamos en el proceso de ganar la confianza de ellos, ¿no? Entonces, hay que todos los días que hablarles y que sí, hay que hablarles y toda esa cosa. Y bueno, y hay que hacerles la vida más fácil, quitarles el estrés de estar en un lugar distinto. Entonces, hay que traerles juguetitos y ponerles la comida en la mano y ver cómo te ganas la confianza de los benditos pájaros estos. Bueno, el tema es que, ¿qué pasa? Que bueno, ya estamos en ese proceso como más de cerca con ellos, qué sé yo. Y aprovechando que el clima estaba tan rico, decidí sacar su jaula afuera para que disfruten. Estar afuera, ¿no? Y ellos felices porque oyen a los otros pajaritos cantando y el clima y qué sé yo. Y estaban muy felices. Así es que le dije a mi hija que fuera a atender sus mascotas, ¿no? Y que pasar un rato con ellas, que les diera de comer, qué sé yo. Y bueno, ella se fue a hacerlo y estaba ahí, la oigo conversando. Ella es la que se ha ganado la confianza. Y bueno, ellos ya están comiendo ahí, se montan en la mano de ella y toda la cosa, ¿no? Yo volteo a ver un momento. Lo que ella está, abro la puerta para decirle algo y veo que ella tiene la puerta de la jaula abierta de par en par. Y a uno de los pajaritos montados en la mano y al otro por ahí, qué sé yo. Y veo a mi perro, o sea, andando por ahí. Y en ese instante me cae el 20 de lo que puede significar eso, ¿no? Y entonces le digo en ese momento y en el momento en que le quiero decir, pasa lo que yo me temía. Y es que uno de los pájaros sale volando, pero así como loco, sale volando de la jaula y se va hacia los árboles. Y bueno, fue que realmente se sale, salta de la jaula y se tira en la mesa. Y en ese momento le digo a mi hija que haga algo. Y cuando quiero decirle algo, o sea, se lanza sobre la mesa para agarrar al bendito pájaro, ¿no? Con ninguna buena intención. Y cuando eso pasa, se asusta y sale volando. Y entonces el otro, cuando ve que este sale volando, pues él sale volando detrás. Y ahí veo a los dos pájaros que se pierden en el bosque. Y a mi hija llorando y yo regañándola. Yo te he dicho no sé cuántas veces que no se puede abrir la jaula y entonces mi esposa que tiene también algo de psicóloga comienza. Mi hija tranquila, tú sabes que ahora ellos pasaron a mejor vida. O sea, parecía una persona ayudándole en el luto a alguien, ¿no? Piensa que han pasado mejor vida, ahora ellos están entre los árboles, ahora ellos ya no están en una jaula. Y yo así como, aparte que me hizo sentir miserable. Yo regañando a la pobre niña y ella consolándola y mi hija así como con las lagrimotas. Y entonces yo, sí, mi hijita, tú sabes que es cierto, que no sé qué. Yo, ay Dios mío, ayúdame, ¿qué voy a hacer con esta tragedia, no? Y mi hija se va, se mete a la casa y aquello es llanto. Y sí, papá, y no sé qué, y me lo dijo. Y qué fue lo que hice, no sé qué. Y ahora qué voy a hacer. No, una tragedia. Una tragedia de mañana, todo cambió. Cuestión de instantes, ¿no? Y así es que, ay Dios mío, yo digo, ¿ahora qué hago, no? Y entonces, y aparte que de una vez le dije a mi hija, mi hija, no pienses que te vamos a comprar otras. O sea, ni pienses de una vez. Cuando yo, ¿ahora qué vamos a hacer? No, ni pienses que vamos a comprar otras. Son muy caras, no vamos a comprar otras, ¿ok? Ya, después me arrepentí, pero el punto es, ¿qué hago, no? Y me salgo al patio de la casa y comienzo a pensar, ay Señor, yo sé que esto suena como que imposible, pero yo sé que esto es imposible, ¿no? Pero, ¿será que le enseño a mi hija a, pues a tener fe, no? O sea, yo sentía dentro mío que esa era una oportunidad muy grande de enseñarle fe. Y yo dije, sí, pero, o sea, que esto es imposible. Bueno, de eso se trata la fe, ¿no? De creer, de creer lo que parece imposible, ¿no? Y dije, yo tengo que aprovechar esta oportunidad. Y le dije al Señor afuera, Señor, si tú quisieras usar esto para enseñarle algo a mi hija, pues sería maravilloso. Porque yo estoy orando por oportunidades para que ella crezca en la fe. Y entré y la busqué y la senté en mi regazo y le dije, mira, mija, yo quiero, y le expliqué lo que acabo de decirles a ustedes, yo quisiera invitarte a pensar que Jesús puede hacer algo al respecto de esto. Es imposible, te lo digo, o sea, es casi imposible que esos benditos pájaros vuelvan. Pero, pero yo conozco del Señor que a veces estaba en situaciones que parecen imposibles. Y cuando yo he orado a Él, me dice, sí, pero ya Él no hizo nada. Le digo, tú se lo pediste ya. No, pero es que Él, le dije, bueno, ¿por qué no, por qué no consideras creerle al Señor? Y se lo pedimos. Hay ocasiones en que Él me ha dicho que no. Hay ocasiones donde yo he visto la respuesta de Él y le puedo dar gracias. ¿Y por qué no consideras eso? Y entonces me salí y veo cierto movimiento en el campo por allá. Y son unos vecinos que están por ahí conversando, ¿no? Y mirando hacia un árbol. Y yo dije, esta es. Y entonces me doy cuenta que tiene que ver con el bendito loro ese, el pájaro y el perico. Y entonces me voy a llamar a Victoria y me voy a hablar con ellos y me dicen, mira, qué sé yo, y ahí está. Yo lo había escuchado cantar. Así es que me llamo a Victoria y comenzamos ahí a llamarlo. ¿Cómo fue que le puso? Snowflake era uno de los dos, muy latino, Snowflake. Y entonces, Snowflake, Snowflake, qué sé yo. Y hacerle ruidos que ella les hace y, no sé, qué sé yo. Y ahí me di cuenta que el bendito perico no era latino, era, vienen de Australia. Así es que, Snowflake, Snowflake. Y ella como que le... Estuvimos media mañana debajo de un árbol. Yo tengo dolor de nuca todavía porque debajo de un árbol, tratando de llamar al bendito perico a que baje y qué sé yo. Y bueno, yo decía, número uno, esto sí, ya de por sí esto es una cosa increíble. Se quedó ahí. O sea, hay todo un bosque ahí atrás. Se queda ahí. Y lo tenemos ahí al lado de mi casa. Y tenemos unos vecinos que salieron, no sé por qué razón, y que dicen, esto tiene que ser la mascota de alguien. Y nos vinieron a llamar porque vieron la jaula que estaba en la mesa donde habíamos tenido el incidente. Y entonces, ese pájaro debe ser de ustedes y qué sé yo. Y bueno, ahí estamos y las horas pasan tratando de llamar al bendito pájaro y nada. Y finalmente decide volar hacia el área de la piscina de los vecinos estos, unos señores que están por ahí, hacia la casa de ellos. Casi entra por la puerta de la casa de atrás, la puerta de atrás. Y se regresa hacia la piscina y ahí fue que nos fuimos corriendo. Y tuvimos otro rato ahí. El señor ayuda a mi hija a montarse en un muro para que se acerque al pájaro que está en un arbusto y le comienza a hablar, en fin. Mientras tanto, Edward, que está con nosotros, se va a traer la jaula, se le ocurre traer la jaula del pájaro. Mi hija trae una rama de un alimento que les gusta mucho. Se acerca, le ponen el alimento en una net, una red de esas que se usan para limpiar la piscina. Se le acercan al arbusto, se monta en la red, comienza a comer y lo comenzamos a acercar, acercar, acercar a Victoria. Y ahí la tenemos comiendo de la rama al frente de la jaula que trajo Edward. Y entonces el momento de la verdad, ¿qué vamos a hacer con el bendito pájaro? Yo dije, si yo intento agarrarlo y se me va, yo voy a ser reculpable. Yo dije, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago y le mando la mano y lo atrapo y entonces lo meto dentro de la jaula. Yo les quería compartir el momento porque esto fue increíble. Quiero que lo vean, ¿no? Lo que pasó después, ¿no? Gracias por ver el bendito pájaro. No, 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 no. Así es que yo soy el héroe ahorita de mi hija, ¿no? Resolví todo el pasaje aquí, terrible. Bueno, pero yo lo que quería es que ustedes vieran la dimensión de esto porque que pudiéramos agarrar ese pájaro otra vez en donde estamos nosotros y eso se fue al campo, ahí al campo. Quiero que vean esa parte del video que tomó. No, 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 no. pero yo tuve el gusto tuve el gusto de acercarme a mi hija y decirle ves que Jesús oye la oración y que él podía hacer cosas que parecen imposibles y pudimos pudimos darle gracias al Señor y yo quiero hablarle a usted de por qué es tan importante ser agradecido por qué es tan importante ser agradecido y claro yo reviso de vez en cuando en enseñanzas de este tipo conceptos que están definidos por la Real Academia Española en un diccionario porque yo imagino que las personas para llegar a esta conclusión o sea llegar a una definición hay que darle tanta vuelta y tanto discusión para poder decir esto realmente representa el concepto y me pareció tan poderoso cuando leo que gratitud es sentimiento que nos obliga a estimular estimar perdón el beneficio o favor que se nos ha hecho o se nos ha querido hacer y corresponder a él de alguna manera dos cosas me parecen increíbles en la definición bueno es un sentimiento sí pero lo importante es reconocer querer reconocer que hay un favor que se nos hizo y querer corresponder a ese favor dos cosas que es un favor que hemos recibido y buscar corresponder a ese favor eso es gratitud y entonces yo tengo que asumir que para poder yo ser agradecido yo tengo que entender que la vida que los momentos que las personas que hay muchas cosas que yo puedo dar por un hecho que no son realmente este para asumir que deben ser mis bendiciones realmente hay demasiadas cosas todos los días que todos recibimos que todos vivimos que son regalos y si son regalos yo necesito o yo tengo una deuda moral con el Dios del cielo y con la vida para decir gracias es algo que yo le debo ahora estoy hablando a las personas aquí que creen en un Dios que hizo los cielos y la tierra en un padre de nuestro corazón en el salvador de nuestras almas y eso quiere decir que de alguna manera todo lo bueno lo atribuimos según dice la palabra de Dios a esos buenos regalos que nos da nuestro buen padre celestial y por lo tanto si son regalos yo le debo algo y es decirle por lo menos gracias si o no está conmigo es un deber moral que yo tengo con Dios de decirle gracias gracias por la vida gracias por el aire gracias por la familia gracias por los amigos gracias por la salud gracias por poder vivir este momento tengo una deuda moral con Dios y con los demás y busco corresponder simplemente reconociendo que estas cosas son un regalo y entonces si soy objeto de bondades diarias cuando yo las reconozco y respondo a ellas dando gracias me conecto con Dios me conecto con la vida me conecto con los demás voy a hablar de esto al finalizar pero quiero lanzar ese punto ahora mismo la gratitud conecta la ingratitud desconecta la queja desconecta la gratitud es una goma que te pega con los demás te pega con Dios te pega a los demás los seres humanos necesitamos la gratitud vivimos mejor cuando somos agradecidos nos conecta con Dios ahora el problema con la gratitud es que no nos nace no es fácil ser agradecido no nos nace nos nace la queja nos nacen otras cosas pero no la gratitud la gratitud hay que abrazarla como una actitud de vida hay que realmente afincarla en el corazón de nosotros y bueno hay varios retos que tiene por ejemplo el negativismo es más fácil para nosotros ser negativos es más fácil para nosotros quejarnos y es más fácil para nosotros la insatisfacción eso nos sobra nos nace a los seres humanos y por eso es un reto para la gratitud también otro reto que encuentro para la gratitud es creerme con derechos hay personas que creen que lo que tienen pues yo lo merezco que la gente más bien les debe todo el tiempo a mí me deben que me traten bien a mí me deben eso me deben aquello y bueno la vida me debe cosas porque yo trabajo muy duro yo he hecho estas cosas yo he logrado estas cosas por lo tanto me merezco estas bendiciones cuando uno tiene ese sentido de derecho uno se vuelve demandante y cuando uno se vuelve demandante se desconecta de las demás personas y se desconecta de Dios mismo si tú eres el fruto de tus esfuerzos meramente el fruto de tus esfuerzos tú no tienes un Dios al cual agradecerle tú eres tu propio Dios pero cuando eres una persona que reconoce a Dios como la fuente de todo lo bueno tú reconoces que cualquier cosa por más que tú hayas hecho esfuerzos le debes a Dios la bendición de haberlos logrado estás conmigo otro reto que tenemos para ser agradecidos es el sufrimiento claro porque hay mucho sufrimiento en el mundo y cuando uno sufre y hay personas que han pasado cosas muy duras muy fuertes en la vida les resulta muy difícil decir gracias porque voy a dar gracias por haber pasado por ahí o por lo que yo estoy pasando no puedo dar gracias déjeme hacer una pausa aquí decirle algo contrario a lo que muchas personas piensan las personas que han pasado sufrimientos generalmente se vuelven más sensibles el resto de su vida y agradecen hasta las cosas más pequeñas porque no dan por un hecho que las merecen las ven como regalos alguien me sigue estoy diciendo que aunque el sufrimiento puede ser un reto para ser agradecido cuando sufres la experiencia nos enseña que puedes volverte mucho más sensible a la gratitud en vez de lo contrario pero sigue siendo un reto algunos de ustedes están en ese momento o en este momento sufriendo y les resulta difícil decir gracias la última cosa que me parece un reto es que somos distraídos y somos olvidadizos y cuando somos olvidadizos pues bueno la gente nos hace favores y a uno no se le ocurre decir gracias y eso sí que es un lío somos olvidadizos porque es tan importante ser agradecidos especialmente en lo espiritual quiero que tome note de tres cosas rápidas uno la gratitud nos beneficia tu vida espiritual porque te consagra a Dios diariamente quiero leer un pasaje bellísimo léalo en la pantalla y si puede anotarlo le invito a que lo haga porque es una escritura preciosa el escritor de Hebreos dice así que nosotros que estamos recibiendo un reino que no puede ser alterado seamos agradecidos y porque estamos agradecidos oiga lo que sigue la consecuencia para seguir un momentito conmigo cuando una persona ha descubierto el glorioso evangelio que nos perdona los pecados que nos da una nueva vida y esa persona agradece al Dios de los cielos por haberlo rescatado de su situación esa gratitud lo empuja a adorar a Dios porque lo que hemos recibido es más allá de lo que los seres humanos pudimos haber conseguido por nosotros mismos cuando usted realmente ha tenido un encuentro con Dios usted es una persona agradecida y cuando usted agradece el agradecimiento lo empuja a vivir todos los días adorando al Dios que lo salvó a usted entonces la gratitud se vuelve en gasolina que enciende tu devoción a Dios alguien me sigue acá dice el apóstol y porque estamos agradecidos adoraremos a Dios como a él le gusta con honra y reverencia quiere ver gente que sabe adorar a Dios encuéntrelo en gente que sabe dar gracias por su salvación y por ese reino incomovible que él nos va a dar a nosotros en el futuro dos la gratitud te beneficia espiritualmente porque alimenta tu adoración diaria dice Pablo mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda abundancia y enseñense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría transmítanlas a otros con salmos himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazones agradecidos si usted quiere encender una vida de adoración llénese de alabanza y la manera en que uno se llena de alabanza es a través de aprender a decir gracias por todo gracias en medio de todo porque cree usted que cantamos aquí al principio de las reuniones gracias a Dios por todo ese equipo de alabanza por Ingrid por cada una de esas personas este coro increíble nos ayudan a recordar que hay muchas razones por las cuales estamos agradecidos a Dios la alabanza llena el corazón de gratitud tres la gratitud es importante porque te abre la puerta a la acción de Dios al accionar sobrenatural de Dios en tu vida lo leo en el salmo 50 bellísimo mira lo que Dios te dice haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al altísimo para un momentito ahí para entender una cosa aquí nos está invitando a darle gracias a Dios siempre pero lo dice como un voto que hemos hecho es decir que Dios dice que para que tú seas bendecido espiritualmente tú necesitas cumplir lo que tú le prometes a Dios cuando estás en situaciones difíciles difíciles y le prometes hacer su voluntad si él te saca adelante ¿alguien ha estado en una situación así antes? ¿sabe de lo que estoy hablando? ¿cuántos hemos estado ahí en esa caldera de prueba y hemos dicho Señor si tú nos sacas adelante Señor yo te voy a servir toda la vida el salmista te dice de parte de Dios cumple ese voto mi hijo aprende a ser agradecido cuando Dios ha actuado a favor de tu vida no solamente vas a ser bendecido te vas a abrir a obras mayores de Dios en tu vida mire lo que sigue después dice luego llámame en otras palabras en otras palabras Dios sabe reconocer cuando él ha hecho un favor a una persona y esa persona le cumple el voto de adorarle con todo el corazón y también sabe reconocer cuando hay personas que ya usted sabe piden la intervención de Dios pero no saben dar gracias Dios le promete esto que voy a leer a los que dieron gracias antes oiga luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria la gente que se abre al accionar sobrenatural de Dios es gente que sabe reconocer que hay oportunidades pequeños rescates provisiones pequeñas que quizás usted no agradecería pero usted tiene la sensatez de decir Señor si yo te lo había pedido gracias aunque sea pequeño gracias esto es un regalo tuyo y Dios dice cuando yo encuentro gente así clama la próxima vez que yo te voy a defender y tú me vas a dar gloria a mí Dios bendice a la gente agradecida el evangelio nos cuenta nosotros la historia se acuerdan de unos leprosos que vinieron a Jesús a pedirle que lo sanara y Jesús lo sanó les dijo váyanse al sacerdote preséntense a él y cuando iban de camino la escritura dice que fueron sanados pero nos dice el evangelio que de los 10 que fueron sanados solo uno regresó y dice el evangelio es bellísimo como es de poderosa la gratitud dice uno de ellos al verse sano regresó alabando a Dios a gritos y se echó sobre sus rodillas tocando con su rostro el piso a los pies de Jesús y le dio las gracias y ese hombre era samaritano mal visto súper mal visto en Israel Jesús preguntó no eran 10 los que quedaron sanos donde están los otros 9 solo este extranjero regresó a dar gloria a Dios que le dije antes si usted aprende a reconocer a Dios aún en lo pequeño dándole gracias usted se abre para obras mayores de Dios en su vida mire lo que sigue dice Jesús levántate y vete tu fe te ha sanado no solamente has sido sano en el cuerpo sino que has encontrado comunión con Dios por haber aprendido a dar gracias yo le pregunto a usted está viviendo usted en gratitud a Dios está aprendiendo a reconocer a Dios en esos gestos de bondad que él tiene con usted todos los días está respondiendo a esos gestos de bondad consagrándose a Dios porque cuando usted lo hace usted se abre para obras mayores de la misericordia de Dios sobre su vida y es lo que le quiero recomendar a usted sea agradecido con Dios hoy en medio de lo que sea dele las gracias por último porque la gratitud es importante porque también va a ser poderosas las relaciones interpersonales no solamente te va a conectar con Dios de una manera más intensa te va a conectar con los demás de una manera muy fuerte estuve leyendo un artículo muy bonito que sale en una revista en los Estados Unidos y fue escrito por un profesor de psicología de una universidad de California y él es un experto me parece increíble se llama Robert Emmons y él es se ha dedicado por 12 años a investigar el poder de la gratitud y los estudios que él ha hecho demuestran que los seres humanos dice él necesitamos tanto tanto la gratitud como la alta estima o la buena autoestima o sea fuimos hechos para escuchar que las personas nos den gracias somos más felices cuando podemos dar gracias y recibir la gratitud de las demás personas es uno de los indicadores mayores de bienestar en los seres humanos no solamente dice él esto no es cuestión de positivismo o de pensamiento positivo él dice no tiene que ver nada con eso es que los estudios demuestran que los seres humanos necesitan así como necesitan afecto así como necesitan amor así como necesitan reconocimiento los seres humanos necesitan vivir dando gracias y recibiendo la gratitud de las demás personas increíble y él en sus estudios dice cuando las personas aprecian la bondad que reciben se sienten movidos a dar en retorno a los demás también en otras palabras la gratitud es poderosa porque te empuja a reconocer que si tú eres objeto de bondades tú quieres ser bondadoso con los demás y que hace eso en un matrimonio los une que hace eso en una amistad la hace recíproca que hace eso en una iglesia que hace eso en una sociedad hace que las comunidades se unan más el fruto del poder del voluntariado por ejemplo en una iglesia como esta solo se puede dar porque hay personas que agradecen lo que un ministerio como estos ha provocado en sus vidas el cambio de la presencia de Dios sanando liberando sus familias y por lo tanto ellos dicen lo que yo recibí yo se lo quiero dar a otra persona también y por eso ustedes saludan con amor ahí afuera y por eso abrazan a las personas y por eso toman tiempo y oran por las personas en los teléfonos etcétera 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 usted hace muchos esfuerzos porque usted reconoce que usted ha recibido algo y está agradecido y por lo tanto quiere darle a los demás usted se mueve para darle a los demás movido por la gratitud es poderosa una de las cosas que yo agradezco más a Dios precisamente de Gloriana que está aquí es que es una persona que sabe dar gracias fíjese una de mis sorpresas más grandes cuando yo me casé con ella recién recién casado fue un día que estando en nuestra casa en Orlando yo la mandaba ahí al patio a que llevara sol y que descansara había venido de un ritmo de vida muy intenso mucho trabajo en la oficina y yo no era consciente pero no tanto hasta que ella me dijo un día yo te quiero dar gracias por cambiarme la vida yo con gusto mi amor no pero me dicen por cambiarme la vida o sea yo no puedo pensar en lo que yo estaba haciendo normalmente a estas horas en mi trabajo y verme aquí en esta casa contigo disfrutando gracias me ha dicho a veces gracias porque se compra un vestido y me da las gracias a mí y yo yo así como que no me esperaba a lo largo de los años tengo que dar el testimonio de que a veces en el momento que menos lo espero me dice gracias me ha dado gracias por darle una hija yo creo imagino que todo el mundo lo hace pero yo no me esperaba que alguien me dijera eso y eso produce en mí un respeto muy grande por ella la gratitud es poderosa nos une nos pega nos hace ganar el respeto de los demás también o nos hace ganar respeto hacia los demás yo quiero terminar con esto cómo podemos crecer en la gratitud les quiero dar algunas ideas para que usted se las lleve esta semana especialmente cuando usted celebre una costumbre tan bonita en los Estados Unidos como es la cena de acción de gracias le invito a que lo haga si usted no tiene la costumbre y le invito a que crezca en la gratitud uno aprenda a interpretar las cosas y momentos diarios como regalos nada más aprenda a interpretar la vida como regalos dos importantísimo aprenda a contar sus bendiciones si la Biblia nos enseña a nosotros cuando dice en el Salmo bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios y comienza a contar los beneficios y dice Él es quien perdona todos tus pecados el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordios el que llena sacia de bien tu boca de modo que te rejuveneces como el águila está contando usted sus bendiciones hoy cuéntelas mira alrededor esa mujer linda que tiene ese tipo buena gente que tiene al lado dele gracias a Dios esos hijos que usted tiene dele gracias a Dios la oportunidad de estar sentado aquí dele gracias a Dios la salud que tenga dele gracias a Dios los años que Dios nos dé juntos dele gracias a Dios dele gracias a Dios celébrelo celébrelo el trabajo que tiene celébrelo si al gruñón de jefe celébrelo también gracias a Dios tiene trabajo no Dios lo puede cambiar también a él y lo puede cambiar a usted en el proceso lo va a hacer más santo más paciente a usted a través de él mire le invito a que esta semana escribe escriba notas o correos electrónicos o haga una pequeña llamada y dele gracias a alguien a quien usted no le ha dado gracias por algo que hizo por usted yo le he pedido a mis amigos yo lo practico y es del lugar donde Dios me saque cuando yo cierro cada capítulo en mi vida yo siempre digo gracias 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 lo vivo se lo digo porque lo vivo y sé cómo me bendice del lugar que yo salga yo siempre quiero dejar la huella de poder que las personas puedan decir esta persona es agradecida esta persona agradece yo creo que el trabajo que usted tiene aunque tenga sus dificultades y sus retos mire le da buena comida en la mesa todos los días le permite criar a sus hijos le permite vivir en un lugar decente usted no puede comerse por detrás a la mano que le da de comer todos los días eso no es bueno aprenda a ser agradecido cuente sus bendiciones miren qué bonito leí en ese artículo que hay una familia acá en Canadá que acostumbra separar vasos frascos de cristal de vidrio y les pone varios nombres abundancia bendición qué sé yo diferentes nombres y entonces cada vez que ellos como familia viven una bendición ellos toman una moneda se la dan a su hijo y les pide que lo metan en el frasco hasta que se llenan y cuando los frascos de las bendiciones en sus vidas se llenan ellos llevan a sus hijos sacan el dinero de allí y con eso lo dan a una obra de caridad a un niño o a una familia que necesita y con eso le están enseñando a sus hijos que no los niños no tienen el pensamiento abstracto para manejar conceptos como la gratitud entonces ellos le enseñan a sus hijos que cuando ellos son colmados de bendiciones el ser colmado de bendiciones les provoca bendecir a otras personas y eso le habla a sus hijos del poder de la gratitud como un principio de vida úselo para enseñarle a sus hijos lo importante que es decir gracias termino acá la madre Teresa de Calcuta solía decir en una entrevista decía que agradecía a aquellos pobres a los cuales ella curaba y lavaba todos los días porque le permitían crecer en su amor hacia Jesús es una de esas personas que tuvo un ministerio muy difícil en la vida muy difícil una cosa es que usted la vea en su fotico ahí bien vestida y otra cosa es tener que lavar a leprosos y cuidar a la gente más miserable y pobre en el mundo sin embargo manejar eso tan difícil lo hacía porque tenía gratitud decía tú me permites amar más a mi Señor definitivamente la gratitud nos conecta con Dios y nos conecta con los demás y yo le invito a usted mi amigo sea agradecido termino dije con esto esa mañana mientras me preparaba para estar aquí pensé en uno de los momentos más difíciles en mi vida que fue manejar el luto la partida de mamá en mi vida no creo que haya palabras no hay nada que alguien le pueda decir a uno que lo ayude a separarse y a dejar ir a una persona que uno amó tanto sin embargo yo recuerdo que en ese momento en esos días que siguieron a la partida de ella alguien me ayudó a pensar en esto y a cambiar mi enfoque y me dijo en vez de llorar por todos los años o los momentos que ya no tendrás dale gracias a Dios trae a tu memoria cada momento bueno desde tu niñez y llénate de gratitud por cada uno de ellos y cambió mi perspectiva y en vez de llorar comenzó lloré pero llorando le dije gracias gracias por esto por esto por esto por esto por esto no voy a decir más por qué no más voy a decir gracias por lo que tuve gracias por lo que me diste me cambió la perspectiva sea agradecido yo lo invito a que esta semana usted abrace la gratitud quizás hayas recibido mucho de tus papás les has dado gracias últimamente quizás hayas asumido que tú como hijo tienes derecho a esto y lo otro pues fíjate que no tú no tienes derecho a nada hay padres que han dado la espalda a sus hijos y han tenido que salir a flote solitos si tienes alguien que por lo menos se la suda para poder darte algo dile gracias aunque sea por el intento dale gracias a amigos que tienes acá dale gracias a equipos que trabajan contigo yo no podría ser ni la mitad de lo que yo hago en el ministerio de no ser por amigos la gente constantemente me dice cuando salgo de acá oye y usted como hace para salir a ministrar a otros países es que hay un equipo increíble que trabaja en esta iglesia el pastor Randall su esposa el pastor Ennaki su esposa Vivi Sergio son el equipo nosotros no nos cansamos de decir Gloriana y yo una y otra vez es que esta gente parece de mentira estos equipos estos voluntarios esta iglesia como la gente se da por los demás yo nada más puedo decir gracias Señor porque yo no podría ni siquiera pensar en salir si fuera un pastor que yo tuviera que estar haciendo todo lo que un pastor hace en una iglesia pero ustedes ustedes lo hacen y lo hacen muy bien yo le quiero dar gracias a Dios por la bendición de tener este honor de pararme en este púlpito ha sido sembrado en más de 50 años de la labor noble de la familia Austin y el trabajo del pastor Marcos Huit para fundar esta iglesia yo no estaría no estaría aquí por de no ser por músicos que han viajado conmigo toda la vida y que están detrás de cortinas muchas veces mi amigo Godofredo que toca el piano que ha sido increíble un gran amigo tengo que decir gracias tengo que decir gracias por mi iglesia en Costa Rica gracias por pastores que han cuidado a mí como el pastor Rey Matos como el pastor Sam Hinn en Orlando en fin yo quiero estar lleno de gratitud yo quiero decirle no a la queja al negativismo a la mezquindad y quiero aprender a ser un hombre agradecido yo sé que mi Señor mi Señor me va a permitir adorarle con todo el corazón por ser agradecido y vivir mejor con mi esposa y con los demás por vivir y ser una persona agradecida yo le invito a usted a que haga lo mismo en el nombre del Señor amén te recibe esa palabra verdad quiero invitarle a que usted se ponga de pie conmigo me acompañe en esta oración y levante sus manos conmigo le diga Señor Jesús dígaselo conmigo gracias gracias por venir a morir por mis pecados en la cruz gracias por amarme tanto 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 Señor como para dar lo mejor gracias por la resurrección gracias porque estás sentado en el trono como el cordero que venció y mis oraciones hoy se van al mismo corazón de Dios por ti Jesús te doy gracias por la vida vamos llenemos este lugar por unos 30 segundos quien quiere levantar su voz y comienza a darle gracias a Dios por cosas dele gracias a Dios por su familia dele gracias a Dios porque está de pie vamos que se oiga dele gracias a Dios por cosas su trabajo por una oración contestada por esta iglesia por este país dele gracias a Dios que usted le sirve dele gracias a Dios que él le habló en esta tarde dele gracias a él de gracias no diga gracias en el aire dele gracias a esa persona él es la fuente de todo lo bueno que usted experimenta bendito tu nombre Señor bendigo tu nombre Señor como no darte gracias Señor tú eres la fuente de todo lo bueno de los años buenos Señor de los momentos buenos como no darte gracias Señor como no darte gracias Señor porque vivo en este país Señor como no darte gracias por las cosas con que me has rodeado Señor por los amigos por mis compañeros de ministerio por conocerte a ti Señor gracias por permitirme llegar a este momento en la vida Señor hay muchos que no no llegaron tú me das ese regalo a mí gracias por eso Señor gracias por lo que vienes gracias por lo que vas a hacer hay milagros esperando al frente mío Señor cosas que yo ni imagino el día de hoy respuestas a oraciones Señor milagros en las finanzas en las relaciones en las familias que se van a sanar gracias por los milagros que pasan a través del ministerio de esta iglesia Señor gracias por tu Espíritu Santo que no me deja que me ayuda por todo y más te quiero dar gracias Señor gracias Señor gracias mi Señor Jesús gracias mi Señor estoy agradecido Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo quiero hacer una oración antes de irnos Por todo aquel que necesita de Dios Que ha estado alejado de Él Pero que has venido esta tarde a este lugar Diciendo yo necesito de Dios Si tú quieres abrirle tu corazón a Jesucristo Está a la distancia de una sencilla oración de corazón Si tú quieres comenzar un caminar nuevo con Dios Dile conmigo Señor Yo reconozco mi necesidad de ti hoy Te pido perdón por todos mis pecados Yo creo en ti Señor Creo que enviaste a Jesús a la cruz por mis pecados Lo resucitaste y hoy le invito a que entre mi corazón Señor te pido Hazte Señor de mi vida hoy Recíbeme y dame una nueva vida Si usted oró así con todo el corazón La Biblia dice que usted nació de nuevo Le quiero pedir una cosa Busque una Biblia Comienza a leerla Asista a una iglesia como esta En donde se predica la palabra de Dios Y dedíquele el próximo año de su vida A buscar a Dios con todo el corazón Dios va a cambiar tu vida Vas a tener muchas razones para decir gracias De aquí a un año Un último favor Si quieres más Saber más de cómo seguir al Señor Jesucristo Búscanos a algunos de los pastores o líderes En un lugar que se llama Nuevos Comienzos Aquí en el lobby de la iglesia Ahora al finalizar Y te vamos a hablar un poquito más De qué puedes hacer para crecer en esta comunión con Dios Te bendigo que el Señor te bendiga y guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Te dé paz Te bendiga en tu salir y en tu entrada hoy y siempre Buenas tardes Leico Espero que hayas disfrutado mucho de esta predica Si quieres disfrutar de otras Por favor oprime el botón aquí a tu derecha Y así vas a suscribirte a nuestro canal Y si quieres disfrutar de nuestra más reciente producción Por favor aprieta el botón a este lado Y vas a disfrutar de la música más reciente del ministerio Gracias por estar en nuestro canal Gracias por ver el video